¡Holi! Bienvenidas y bienvenidos a todes a la segunda parte de Dark. Habíamos quedado justo acá, que volvimos. Vamos a ver, chompear por acá. A todo esto me acordé que se puede correr y también ir con sigilio, sigilosamente. Bueno, vamos a empezar. La primera parte la pasé bastante mal. Podría haber sido peor igual, pero se va a empezar a poner peor. ¡Ay! Hola, ¿eh? ¿Está bien por aquí? Este juego es bastante nuevo. Es del 2019. Vamos a chusmear por acá. ¿Qué es esto? Reloj de pulsera. Acá creo que es de donde vine igual. Sí. No me deja darme la vuelta. Estoy dando. Ok. No me deja darme. No me deja darme. Dos en todos. Sin? Nosonne. Sí, acá agarra el reloj. Dale. A ver, acá. Ah, hasta acá. No. 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 Pero me figura como que puedo hacer algo acá. Bueno, al parecer todavía no. 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 No me guste esa cosa ahí. Acá no recuerdo si yo vine. No. No hay nada. No. A ver si cambio algo. Acá supongo que nada porque estaba el reloj. No. Veamos por acá. ¡Ay no! No. Bueno, no me deja pasar. Era para asustarme nomás. Está, no estoy. ¿Y eso qué es? Una llave pequeña para abrir allá. Vamos a ver. Vamos a poner la llavecita. Creo que era acá. Ya me mareo de tanta vuelta. Sí, acá era. Que ahora me salga un bicho, por favor. Fósforo, señores. Fósforo, señores. Fósforo, señores. Supongo que tendré que prender fuego ahí que me marcaba... Las maderas. ¿Acá era? No, acá no me dejaba pasar. No sé si correr o no. Hola. Ah, acá va. No, acá no me dejaba. Ok. Una T. No. 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 Muy bien. Hola. Ah, esta es la parte de mi casa, pero entré por atrás. Muy bien. Esto no contó como parte del capítulo. Hola. 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 Bueno. Por acá no puedo avanzar más. Necesito un objeto. A ver qué hay por aquí. Necesito otro objeto acá. ¿Por acá viene? A ver, a ver. Batería de auto. A ver, se ha ido por este lado. ¿Qué es esto? Bueno, vamos con este puzzle. Vamos a ver. 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 Bien. ¡Ah! Ahí está. No se escucha un bicho a ferro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, nene, correr! ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡Corre, corre! Otra manita Tenía la batería de autos A ver... Acá ¿Y esto qué hace? Ok, todavía no lo entendí bien Ah, ¿y este...? ¿Dónde está? No... 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 Ya acabó el tiempo de ver... ¿Dónde era? No... 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 ¿Y cómo llego a ese lado? Acá está Yaaay me falta una manita más faltaría esto pero necesito un objeto me faltaría resolver el puzzle donde está ese sensor no sé qué es a ver a dónde baja acá está agárralo, agárralo ahí va, llave de auto a ver si sirve no, para el auto seguramente pero por las dos voy a probar no palanca no, no me deja no, para qué es entonces una belbicha Ay, no me acuerdo que había ahí Bueno, voy a buscar en los demás lugares Y si no hay nada, bueno Tendré que volver ¿Dónde está ese bicho feo? Tendré que volver Sí, pues Tengo que volver a donde está el bicho para recesar Ah, ya Igual bastante tranqui esa parte, no me puedo quejar Ahora sí Me recuerda un poco al laberinto del fauna El bicho ese que mira por el ojo Por el ojo de la mano Corre, 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 corre Bien A ver este Bien Se escuchan ruidos Ah, está bien Podemos poner la última manita Hola Oh, volvimos a casa Parretida guardada Capítulo 4 desbloqueado Ah, o sea que sí Contó como Un segundo Y un tercero Bueno, no sé A ver si hay algo por acá Se ve una sombra Se ve una sombra, ¿no? Ay Ok Ok Pero bueno, gente Para hacer un capitulito ya estaría bien Fue bastante tranqui Pero se pone bastante cagoncete todo Para mí, obviamente Así que napos Si les gustó No se olviden de darle me gusta De suscribirse Y si tienen ganas de comentar Comenten Nos vemos en la próxima Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video.